Música Pero bien el destino no poder tocarte, alzarte, y sentir en la magia de tu olor Bailando, 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 tu cuerpo en el lío, pecando, batido, subiendo y bajando Bailando, 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 vuelvo por dentro, me bailo que siempre me vas saturando Con tu fisicento química y salen a la tonilla, las tardes en la tequila y tu boca en toda mía Ya no puedo más, ya no puedo más Tu estás melodía, tu ruido no vas tanciendo, toda filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, hay que ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, bailar contigo Música 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 ЕТA Montepanedo, acompañare la banda, toca abrir.